¡Santos! ¡Santos! Yo admiro a Navotella y a Esteaguirre también Aznar por presidente, Rajoy me cae muy bien No dejes que nos robe la santa institución Del santo matrimonio ni la prostitución Gracias, Benedicto Gracias de verdad Eres nuestro papá La piedra angular Aunque de pedofilia nos quieran acusar Y nuestros sacerdotes sufran vicio carnal Otros son los culpables, su vida liberal Corrompen nuestras almas, nuestra moralidad Gracias, Benedicto Gracias de verdad Eres nuestro papá La piedra angular Te acusan de banquero o de una corporación Las multinacionales son la cara de Dios Y si en el tercer mundo quieren ver al Señor Que suelten su dinero Prada cuesta un pastón La escuela es nuestro templo No enseñes más que Dios La ciencia el enemigo Los libros lo peor Gracias, Benedicto Gracias, Benedicto Gracias de verdad Eres nuestro papá La piedra angular ¡Vamos todos! Gracias, Benedicto ¡Venga! Gracias de verdad ¡Todos! Eres nuestro papá La piedra angular ¡Una vez más! Gracias, Benedicto Gracias de verdad Eres nuestro papá ¡Vamos! La piedra angular ¡Una vez más! Gracias, Benedicto Gracias de verdad Eres nuestro papá ¡Ay, papá! La piedra angular ¡Una vez más! ¡Oh, oh, 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 oh! Agradecimiento A la piedra angular Y el dos Y el dos Adyad 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 Gracias.